En el Nuevo Beato, Monseñor Jacinto Vera, contemplamos la belleza de una vida santa. Es la belleza de la Pascua de Cristo y de la Iglesia. La Pascua de Cristo y de la Iglesia. La Pascua de Cristo y de la Iglesia. Que cada uno de nosotros renueve nuestra misión de discípulos misioneros. Amén. 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 Amén.